¿Cómo ha sido la evolución de los logos de las marcas de coches a lo largo de la historia? Hoy, Mercedes-Benz. Vamos a empezar por una de las mejores marcas de coches de la historia. Empezamos por 1902, con el primer logo de la marca. Bastante sencillito, la verdad. No teníamos todavía la estrella. Hasta 1909, que es cuando por primera vez vemos la estrella. Eso sí, de color amarillo dorado. En 1909, también tenemos otro logo que no tiene la estrella, pero se puede apreciar el nombre Benz. Ya tiene un poquito la forma clásica del logo. En 1916, vemos lo que es lo más parecido al logo que tenemos a día de hoy. Pero rojo, poco raro, la verdad. En 1926, es cuando por primera vez vemos el logo lo más parecido al día de hoy. Que de hecho, algunos coches que se fabrican hoy en día, tienen este logo. En 1933, tenemos un logo completamente minimalista. Tenemos la estrella de Mercedes clásica, pero negra y ya. En 2008, salió el logo que todo el mundo conoce, que es la estrella, con un poquito de relieve y en ese color plateadito. Y además, debajo de la estrella, pone el nombre Mercedes-Benz. Y en 2011, hubo el último rediseño del logo de la marca. Que es muy similar al anterior, pero un poquito más grueso. Y Mercedes-Benz está escrito también un poquito más grueso. Déjame en los comentarios para ti cuál es el logo que ha tenido Mercedes más bonito. La verdad es que a mí el de 1926 me parece espectacular. Déjame también en los comentarios de qué otra marca te gustaría que trajese este tipo de vídeo. Muchas gracias por el vídeo, no olvides seguirme y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.